Música 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 Cada día se obtuvo un montón, no he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada ritmo, y que suena un pedazo de tierra y vende Bórame otra vez, bórame otra vez, bórame otra vez De que estirame con tus terceros más, que el niño lo manejo a la tierra y vende Bórame otra vez, bórame otra vez, bórame otra vez Que mi boca me salga tu cuerpo, y que suena un descanso en mí Chavo, no puede ser, chavo, salva a todo el mundo, me demore ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ahora 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 Arriba y abajo Dos Tres Un cuantito Prácil Abajo Sienta 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 Vas abajo Viene Vas abajo Viene Fira Arriba Arriba ¡Ahora! 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 ¡Vamos allá! 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 ¿Cuánto tiene que volver a mí? A veces pienso que tú nunca te naces Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que llevas al final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, vivimos ¿Cuánto tiene que volver a mí? El dolor es fuerte y loco por todo Porque sufro besando el dolor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarse todo mi corazón Sigue, sigue, nadie me va a meter a tu Vamos, esta llena Eso Bien, vamos a seguir igual Vamos a grabar con mi chiquita Con la pierna, con la pierna Con el cuerpo Eso, vamos, vamos, vamos Ahí Tiene la tristeza Tiene la trampa Tiene el brazo De tanto en andando Eso, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Una, porque Abre el brazo Vamos Vamos Tiene que sentir el brazo ¿Ya? Un poquito más Vamos a hacer los cuatro veces más Tres Dos Conectamos Con tres rodillas Tres Dos Uno Tres Dos Uno Tres 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 Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Vamos, vamos Vamos, vamos Más arriba Vamos, vamos Vamos, vamos con balza 3 Un saludo con los hands a mi virgen Vamos 2 3 y el perro con los ojos viejos 3 El oro se va dentro 3 y tiene historia sin viento Dejo mi querido, 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 viejo Vamos, vamos, espera que la luz es en el viejo mi viejo, mi viejo Mi viejo Mi viejo Mi viejo Allá el camino Dorando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Mi viejo Mi viejo ¡Epa! Ya no hay tiempo para más Nos vemos mañana, 7 p.m. Mañana, chicas, ya saben que 7 p.m.